La televisión tiene un gran impacto en la vida cotidiana de la población, no solo se enciende un televisor para entretenerse en casa, sino también para informarse en tiempo real. Y este último es una de las funciones más importantes que tiene la televisión en la actualidad. El 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, y fue proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, o ONU, durante el primer foro mundial de la televisión. Te puede interesar, él es Genaro García Luna, ex funcionario acusado de aceptar jugosos sobornos del narco. El 21, y 22 de noviembre de 1996 se realizó el foro en el que se tomó la resolución, y unos días después la Asamblea General aprobó la resolución para que cada 21 de noviembre se celebre el Día Mundial de la Televisión, en conmemoración del foro. Tal resolución daba reconocimiento al impacto de las comunicaciones geotelevisivas en el escenario mundial. De esta forma la televisión fue reconocida como una herramienta importante de opinión pública que no solo entretiene sino cumple con su objetivo más importante que es el de comunicar. La televisión fue inventada en 1926 por el ingeniero y físico británico John Loughy Eder. Antes de que Ver llegara a inventar la televisión, en 1884 Paul Nipkow diseñó y patentó un sistema que llamó disco de Nipkow y que no pudo desarrollarse. Pero en 1926 rescató aquel invento que había quedado en el olvido, y el 26 de enero de 1926 logró transmitir en el ático de su casa una cabeza de muñeco, con una definición de 28 líneas, y 14 cuadros por segundo y con una calidad muy deficiente. Te puede interesar, no testificaré en juicio contra el chapo Guzmán, Kate y Castillo poco a poco, y al paso de los meses, John Loughy Eder logró perfeccionar su invento, y en 1927 tuvo lugar la primera transmisión de televisión privada de Londres a Nueva York, lo que se conoció como la primera transmisión transoceánica. Mientras que la primera transmisión pública la realizó la cadena BBC, y sucedió tres años más tarde y en horario nocturno. El salto de la televisión a blanco y negro a color se logró gracias a la invención del mexicano Guillermo González Camarena, que tomando la tecnología existente logró el salto de las imágenes monocromáticas a las imágenes a color. En 1940, y con apenas 23 años de edad el joven ingeniero logró la patente de lo que él llamó un sistema tricromático de secuencia de campos, utilizando los colores primarios, rojo, verde y azul, para la captación y reproducción de las imágenes. La primera transmisión televisiva que se hizo en México fue el 4º informe de gobierno del entonces presidente de la República, Miguel Alemán. Los Juegos Olímpicos de México 1968 fue la primera transmisión a color para todo el mundo. Los 10 canales de televisión más vistos en el mundo 1 Guión BBC News 2 Guión Estén 3 Guión Bo 4 Guión CW Televisión Network 5 Guión Channel V6 Guión Star Wars 7 Guión BBC Food 8 Guión AX 9 Guión Disney Channel 10 Guión Cartoon Network te recomendamos Sociedad ONG ONG Guión 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 Guión